Yo pensé que perdí el hombro, yo pensé que perdía mi carrera, yo pensé de aquí en adelante mi vida va a ser otra, ya se acabó mis sueños, o sea, sí, sí entra una depresión muy fuerte. Y entonces fue al revés, fue, ahora me voy a comer el mundo. Y entonces me he estado... Comiendo al mundo. Y hasta que se me hizo que en el foro del programa de YouTube, Pati Chapoy, estén los dervés, y me refiero a Eugenio Alessandra. Esta pareja que me encanta platicar con ustedes, porque son un ejemplo, ¿eh? No nada más de pareja, sino de familia. Y con eso de que cada año viajan por cualquier parte del mundo para llevarnos parte de su vida, es algo fuera de serie. ¿A ti se te ocurrió, Eugenio? Fíjate, Pati, que todo nació porque me empezaron a insistir, cuando nos mudamos a Los Ángeles y abrí una nueva oficina, me empezaron a llegar ideas y nos dijeron, oigan, ¿por qué no hacen un reality como las Kardashian? Sí. Y yo dije, no hay manera, o sea, yo no voy a meter jamás una, bajo ninguna circunstancia, en ningún precio, voy a meter una cámara a mi casa. Y luego regresaron un tiempo después, dijeron, bueno, ¿y un viaje? Dije, ¿cómo que un viaje? Sí, o sea, se van de viaje por el mundo y documentamos el viaje y las cámaras nos van siguiendo. Y yo dije, no es mala idea. Hablé con ellos, dije, oigan, que si hacemos un viaje por el mundo y las cámaras nos siguen, dije, eso no, no se van a meter a nuestra casa, o sea, cuando mucho al cuarto del hotel. Entonces, como que se nos hizo, ah, no está mal. Yo tenía mis dudas, de hecho, la única que no quería, yo le dije un no rotundo, era yo. Todos los demás estaban como muy emocionados. A mí me daba mucho nervio, pues, exponernos y sobre todo exponer a Aitana, que en ese momento estaba muy chiquita, tenía cuatro años. Bueno, cuando surgió la idea, tenía tres años, todavía no cumplía cuatro. Entonces, para mí era como, no, no hay manera, está muy chiquita. Y después, conforme se fue desarrollando la idea, dijimos, bueno, órale, me convenció, me convenció Eugenio. Y pensamos que iba a ser, que era una buena idea porque pusiamos a estar todos juntos. Oye, pero es muy difícil, de pronto, trabajar en familia, con la familia, encerrados. Es que no la vimos venir, Pati. No. La verdad es que yo, todos fuimos con la idea de que, ah, nos vamos a ir de viaje, vamos a hacer lo que se nos pegue la gana, y va a haber una cámara siguiéndonos y ya. Ajá. Y punto, ¿no? Y lo que hagamos, vamos a comer, pues, nos puso una cámara. Queremos platicar, nos puso una cámara. Y ya. Y luego se van a dormir a su cuarto y ya se acabó. No pensamos que fuera tan invasivo. Y es una gran lección para nosotros porque, de alguna manera, fue por venderle el alma al diablo. Y de repente nos encontramos con Marruecos en donde nos enfrentamos a una cantidad de situaciones que desconocíamos. Con mil errores de producción porque yo iba como productor y cometí el error de ir como productor, como papá, como esposo. Y entonces, por ponerte un ejemplo, día uno, era la producción llega con el productor y dice, oye, pues mañana a las nueve en el lobby, listos para salir a tal cosa. Bañados, desayunados. Y listos para salir, listos para salir. Y mi familia imaginó, no, pues esto es una vacación y las cámaras nos siguen a la hora que se nos pegue la gana. Entonces, a la hora que les digo, a las nueve en el lobby, me acuerdo que volteaba el reloj y dije, acá hay cinco para las nueve y yo, mi amor, sí, y Ale. Dale, espérame, estoy peinando a Aitana. A ver, entonces voy allá con, al cuarto de Aislin. Papá, no dormí porque la niña no me dejó dormir. Permíteme, por favor. Ahí voy con mis hijos. Este, va a decir, va a decir, ¿qué haces dormido todavía? Ya tienes que estar en el lobby. Ay, papá, ya, relaja. A las nueve y media ya me había ido peleando con toda mi familia. Ya estaba yo de malas con todos, ellos conmigo. Y la producción diciéndome, ya media hora tarde, ya nos la vamos a librar. Entonces, ese fue mi primer día. Ya pa' qué te cuento el día 25. Entonces, sí fue muy duro, fue enfrentarnos a muchas broncas que no esperábamos. Y luego, una cosa del formato que también nos pudo mucho, es que si de repente Ale me decía, yo ya no puedo más, estoy agotada, en la niña también, háganle como quieran, yo ya me voy. Y entonces yo volteaba con la próxima y le decía, oye, ¿qué nos falta? No, es que falta que se sienten en la mesa y platiquen de cómo les fue en el día. Es que Alessandra ya... Se siente mal, punto. Ya se siente mal y se va a ir. Oye, mi niña de cuatro años se tiene que ir a dormir. Claro, claro. Y entonces me dijo, que se vaya si quiere, pero lo que le moleste, que lo diga a cuadro. O, de qué, a ver, mi amor, que si te molesta lo que sea, que lo digas a cuadro. Oye, yo no voy a decir, yo ya me voy y háganle como puedan. Y entonces, que no, que no, vile a decir que tiene que venir a decir por qué se va y que se vaya. Pero nada más que diga por qué se quiere ir. Y entonces empezamos a sentir que esto no era lo que queríamos, esto no era lo que pensábamos. Claro. Y de repente empezó a haber muchos roces de, ¿y por qué? Entre todos. Entre todos. Y la verdad es que sí, ese primer viaje nos separó. Nos rompió. Nos rompió. Nos rompió como familia. Los enfrentó a sus propios demonios. Totalmente. Abrimos la cloaca. Sí. O sea, no teníamos la menor idea de todo lo que había abajo y adentro. Ajá. Nuestra convivencia siempre había sido, pues, cordial, bonita, jajaja. Digamos que superficial. Superficial. Pero de pronto, desayuna, come, cena, duerme. ¿Por un mes, Pati? Es más, fueron cinco semanas. Cinco semanas. Marruecos fueron cinco semanas. Cinco semanas, las 24 horas, los siete de la semana. Ajá. Y con cámaras. En el mismo, era una suite, o sea, había, nos separaban las puertas de los cuartos, pero estábamos en la misma, en una suite presidencial. En la misma área, día y noche, en todos los momentos, y era muy invasivo. Y con dos bebés. Claro. Una bebé de 10 meses y una niña de 4 años. No, era, y con el yerno, y con la... ¡Oh, Dios! Muy difícil, Pati. Sí, fue muy difícil. Como mamás, Aislin y yo lo hemos comentado muchísimo. Además, Marruecos, es muy caótico para... Sí, 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 conozco. Para llegar a unos niños, a niñas de esa edad. Claro. Todo mundo fuma, el caos vial es espantoso, todo mundo anda en moto y te pasan así por encima. O sea, yo me acuerdo que yo siempre estaba, yo estaba todo el tiempo alterada. Claro. De sentir que no estaba segura mi hija. Sí, sí, sí. Entonces, imagínate. Y luego llevamos un equipo gringo, Pati. ¡No! A la primera temporada íbamos un equipo gringo. Entonces, lo que pasaba, ¿verdad? Mis hijos, por ejemplo, empezaban. ¡Ay, este! ¿Te acuerdas cuando éramos chicos que una vez mi papá... Y de repente el camarógrafo bajaba la cámara y se iba. ¡No! Y entonces decían mis hijos... ¡Pero si estoy contando una historia padrísima! ¡Ey, estamos inventando una historia! Y entonces el camarógrafo... ¡Excuse me! ¡We are telling a story! ¡Oh! ¡Oh, sorry! ¡No, ya vete el demonio! Entonces, en la noche, era... ¡Papá, esto! ¡Papá, lo otro! ¡Alessandra! ¡Es que por qué me hicieron esto! ¡Es que no estoy de acuerdo! Y era una peleadera con toda la familia. Más la producción. Más la producción. Y la producción. Oye, Eugenio, no terminamos porque tu hijo esto, tu esposa lo otro. No, es un infierno, Pati. Un infierno. ¿Y cómo le hicieron? Porque una vez, está bien, pero cinco semanas de todos los días. ¿Cómo logran ustedes como pareja un equilibrio? ¿Te refieres a en ese momento? Sí, en ese momento. No fue nada fácil. Sí recuerdo que prácticamente todos los días había fricciones. Además de la familia, obviamente, como pareja, prácticamente todos los días había fricciones. Porque él, para él el papel de productor, digamos que no es que tuviera más peso que el papel de pareja o de padre, pero sentía mucha presión. Y esto era como nuestro primer experimento. Entonces, no sé si era de las primeras cosas que producía Tripas, su compañía. Entonces, él sentía como mucha presión en ese sentido. Entonces, él me presionaba más. O sea, me presionaba mucho a mí. Y entonces yo decía, bueno, pero ¿cómo no entiendes que tenemos una hija de cuatro años y que hay cosas en las que me voy a tardar un poquito más? No es que no quiera estar, no es que no quiera llegar, no es que... Pero mi prioridad es mi hija. O sea, para mí siempre fue muy claro. Entonces, ahí había mucha fricción. Alejandra. Alessandra. Es que soy Alejandra y tú me conoces como Alejandra. ¿Dormían enojados? Sí. ¿No se hablaban? No. O sea, no, pero no en las cinco semanas. O sea, sí hubo momentos en los que no hablamos en todo el día. De espalda. Sí. Se dormían de espaldas. Sí, sí, sí. No, Pati, es que como dice ella, yo llevo un momento en que dije, tengo que, yo vi que mis hijos estaban a, y mi mujer estaban a punto de regresarse y de tomar un avión y decir, hasta aquí llegué, hazle como quieras, yo ya me voy. Aislin y yo ya estábamos viendo boletos para volar a Madrid. Sí. Y para decir, ahí se ven. Ya estaban viendo boletos. Yo cuando les vi, ¿qué hacen? No, ya vamos a ver boletos, ya hasta aquí llegamos, ya no podemos más. Fue de Dios mío. Y yo, ¿cómo le respondo a los estudios, el compromiso que tengo? No, no. Muy, muy fuerte, muy fuerte. Oye, y con toda esta carga, la pregunta siguiente es, ¿y le pagaron a todos? O sea, ¿tú recibiste un sueldo? Sí. ¿Y tus hijos también? Sí. Ah, bueno, menos mal. No, no, no. O sea, de hecho, este proyecto en especial, porque yo así lo quise y lo diseñé, porque empezaron a ver, ¿y cuánto se le paga a uno? ¿Y cuánto se le paga al otro? ¿Y cuánto se le va a pagar a este? Bueno, es que este tiene más nombre, este tiene menos, este es más conocido. Le dije, se acabó, aquí todos vamos a ganar lo mismo. Ah, qué bueno. Y todos fue separar, se puso todo en un, ¿cómo le llaman? En una olla. En una olla. En una olla. Y de ahí se dividió en el número de personas y se acabó. Claro. ¿Cómo lograron salvar esa situación? Regresando a México, tú te dedicaste, supongo, a editar, a checar que todo saliera lo mejor posible. Sí hubo que poner distancia con la familia, de hecho, ni siquiera tuvimos que poner distancia, todos. Se dio, se dio. O sea, llegamos al aeropuerto, Pati, y de repente, y Aislin, ya se fue. O sea, Aislin y Mao con Kai desaparecieron. Ni a Dios nos dijeron. Ni siquiera se despidieron. Entonces, ahí sí fue como, digo, ya veníamos de muchas fricciones y de muchas cosas. Y luego no nos hablamos en tres meses. No que estuviéramos peleados. No. Simplemente fue como. No nos quedaron ganas. Una sana distancia. No nos quedaron ganas como de volver a vernos en un rato. Pasaron como que tres meses. Como tres meses. Hasta que otra vez empezamos a retomar. Yo dije, esto es debut y despedida nunca más. Ahora tengo que ir a salvar a la familia en edición. Y luego, la verdad es que corte A, sale la primera temporada, es un éxito. Lo vemos ya editados a un año de distancia de todo lo que pasó. Y dijimos, por lo menos no quedó tan mal como lo. Pensamos que iba a reflejar lo que vivimos ahí. Y vimos que el resultado fue positivo, a pesar de haber sido una experiencia negativa. Y ahí fue donde, cuando nos dicen de una segunda temporada, ¿cuántos meses? No, tardamos dos años en hacer la segunda. Te voy a decir una cosa. A mí me pasó, yo era la que no quería ir. Luego me convencieron. Luego estando allá fue, te lo dije, ya sabes. O sea, te dije, ya sabes. Regresando, yo también dije, nunca más. Y luego me pasó que la primera vez que vi como el primer corte del primer episodio, cuando él empezó a trabajar la edición, y lo vi, dije, wow, me encantó. Me gustó mucho el formato, me gustó mucho cómo se veía la familia, a pesar de todos los problemas, a pesar de que en unas yo estoy llorando, en otras estoy gritando, en otras estoy, lo que sea. Pero el producto terminado me enamoró. Y dije, wow, esto está muy bonito. Y a partir de ahí, para mí, cambió por completo. Y a partir de ahí, yo le dije, si hay una segunda temporada, si llegamos a platicarlo, yo sí quiero ir. Y entonces, él dijo, nunca más. Y Aislin dijo, nunca más. Y después, cuando pasó el tiempo, Ais fue la que dijo, o sea, a ver, si lo vamos a hacer, vamos a terapia. Y tuvimos que ir a terapia, Pati. Ahí sí, y Eugenio fueron a terapia juntos. Yo tuve que ir a terapia con Aislin. Aislin dijo, papá, si tú y yo no tomamos terapia, no la vamos a librar. Y tuve que ir a terapia con mi hija, tuve que ir a terapia con mi hijo. Tuve que ir a terapia con mis hijos para sanar todo lo que se había movido ahí y poder hacer esta segunda temporada. Antes de esta situación, ¿tú tenías una relación más cercana con tus hijos o no? Sí, mucho más cercana. ¿Y qué demonios salieron? Fíjate que es difícil, como que mis hijos y yo éramos muy unidos en general. Y tengo videos que todavía les decía, es que yo extraño esos hijos con los que eran como mis pollitos, me los llevaba a todos lados, andamos para aquí, para allá. Bueno, José Eduardo se integró después cuando finalmente me lo dejaron ver. Pero tenemos una muy buena relación. Luego, cuando mis hijos crecen, y mi hija en especial se casa, cuando mi hija se casa, se me convirtió en otra persona. Siempre le he dicho que sentí como que la perdí. Y ya no era mi hija. O sea, vaya, me refiero a que era una persona diferente. Y luego, como que empezaron a crecer cada uno por su lado, y empezamos a tener esa relación de nosotros en Los Ángeles, uno en México, otro por aquí, otro por allá. Y esas dos horas que, oye, voy a estar en México, oye, voy a estar en Los Ángeles, esas dos horas que nos veíamos en un restaurante, era para pasar nada bien, no para tocar cosas profundas. Y entonces lo que nos sucedió en el viaje, que al estar un mes, cinco semanas, bajo el mismo techo, y que nos decían, material, platiquen, anécdotas, cosas. Y luego empezamos a sacar cosas que teníamos por ahí guardadas, de las cuales nunca profundizamos, y de repente yo me enteraba, por punto de ejemplo, la canción que el otro, que ahorita va a ir promocionando, la de Morrito. Yo no sabía que a mi hijo le había podido mucho que esa etapa que estuvo él en Estados Unidos estudiando, él quería que lo hubiera visitado más. Y yo pensé que tenía que ir estas dos veces al año y se acabó. Y luego me enteré, es que los demás papás iban más seguido y tú no ibas tan seguido. Y ese tipo de cosas nunca me las platicaron. Y en el viaje empezaron a salir esas cosas que estaban por ahí atoradas. Los reclamos. Y esos reclamos que nunca habían salido. Y eso fue lo que empezó a salir, que yo desconocía, por ejemplo. Y en la terapia sanaron. Y en la terapia los empezamos a sanar, pero creo que lo que más nos ayudó fue las siguientes temporadas. Así como la primera nos separó, las siguientes temporadas nos unieron mucho. Y decidimos no ser una familia de Instagram. O sea, decidimos que no, que si íbamos a hacer la segunda temporada y que si íbamos a entrar al formato, no íbamos a ser hipócritas, decir, ¡ay, qué bien me la estoy pasando! ¡Miren la Torre Eiffel! No, vamos entonces a decir, ok, yo también me levanto de malas, tú también me des así, tú des allá, y mostrar la parte humana y la parte real. Claro, lo que viven cotidianamente. ¿Y si se levanta de malas? No, no, yo soy... ¿Tú eres la que te levanta de malas? Yo hay días que me levanto de malas y hay días que normal, pero él sí es más constante en levantarse de buenas. ¿Y cómo la contentas? No. Todavía no encuentro la fórmula. ¿La fórmula perfecta? La fórmula perfecta todavía no la encuentro. Oye, y después de esta primera temporada, ¿cómo siguió la relación con el exyerno? Es que al principio fue difícil. Fue difícil, fue difícil. En esa primera temporada, lo que sucedió, Pati, fue que creo que por primera vez nos vimos. Como somos. Como somos, por primera vez. Y entonces eso nos llevó a poner distancia y a separarnos. Entonces hubo, sí hubo un distanciamiento importante con los dos, como pareja, pero pues un poco más con él. Y a partir de la separación y del divorcio, pues yo lo dejé de ver muchísimo tiempo. Ahora, ya pasaron varios años, ahora ya que me lo encuentro, porque Aitana y Kai conviven muchísimo y se adoran, cada vez que me lo encuentro nos saludamos con muchísimo cariño y con mucho amor. Y qué padre. Pero sí hubo un distanciamiento importante. Sí, yo también, para mí yo lo decía, era como el hombre perfecto, ¿no? Y luego ya cuando viajamos juntos y estuvimos conviviendo todo el día juntos, yo creo que, lo digo por todos, ¿no? Por todos. Como que empezamos a conocer a personas diferentes, ¿no? A ver el lado oscuro de todos. Este no es la persona que yo pensaba, de todos, ¿no? Sí, 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 claro. No hablo nada más de él, sino de todos. Y supongo que ellos también de mí, qué sé yo. Y entonces, sí, cuando termina el viaje, como que éramos otras personas y ellos eran otras personas y sí hubo un distanciamiento. Ahora, ya con el tiempo y con la distancia, nos vemos con mucho cariño y lo quiero mucho y tenemos una gran relación. Pero en el momento sí fue como... Cuando toma la decisión de separarse, tu hija llegó contigo y te platicó. Sí, sí, yo con Aislin siempre tenía una relación muy, muy cercana. De hecho, a raíz de que se casó fue cuando la sentí que se había alejado. Claro, claro. Pero fue la primera que llegó y dijo, papá, está pasando esto, ¿no? Y yo no... La verdad es que no me lo esperaba. Yo también pensé que... Pensé que ellos iban a estar juntos toda la vida. O sea, sabíamos que también para ellos había sido esa primera temporada muy fuerte y que obviamente también tienen que trabajar muchas cosas, pero nunca nos imaginamos que se iban a separar. En todo este... Estos viajes que hacen ustedes, creo que en tu caso es como un poco más abrumador porque estás hablando de que vas con tu marido, vas con tu hija y vas con los hijos de Eugenio. Exacto. Es como mucho, ¿no? Sí, sí es mucho. Sí, sí es mucho. He tenido que aprender a manejar mi situación y mi lugar. Sí, claro. Porque con cada uno, con todos, tengo una relación maravillosa por separado. Sí, claro. Pero ya que estamos todos juntos, la dinámica familiar... Cambia. Cambia y a veces es muy complicada y a veces es muy tóxica. Entonces, sí, para mí quizá lo más difícil ha sido en mi papel como mamá de Aitana protegerla y distanciarme cuando empiecen a surgir estas dinámicas tóxicas de situaciones que... o de conversaciones. Sí, claro. Porque recordarás que hace no mucho, en una conversación de una cena, yo de plano me paré de la mesa y agarré Aitana y me fui porque se estaban tocando temas que no me parecen apropiados para... Es que estamos hablando de una niña y de adultos. Exacto. Es que pasó que estábamos en... fue en Finlandia justamente, estábamos cenando y de repente surgió un tema trivial de X, ni siquiera nuestro. Haz de cuenta que un chisme de, oye, ya supiste que fulanito le pasó esto y eran cosas inapropiadas y no nos dimos cuenta nadie de que ahí estaba una niña. Entonces empezamos, ¡ay, no me digas sí! Obviamente yo sí, yo empiezo a hacer caras, empiezo a hacerle así de oigan, oigan, oigan y cuando de repente... Pero estamos tan clavados en la conversación que no nos dimos cuenta hasta que Alessandra se para y se va. Y de repente, sí, porque se enojó a Alessandra. Y yo te dije, no, 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 no creo, no creo. Y seguimos en el chisme. Y ya luego ya me dijo, oye, no está padre. Realmente para mí es muy difícil. Sí. Es muy difícil para mí, primero, darme cuenta que hay cuatro adultos que no se dan cuenta de la presencia de una niña. Claro, claro. Me duele. Claro. O sea, esa parte me duele mucho. Sí. Y además, empiezo en el conflicto de, entonces empiezo a hacerles caras, pero también nadie me hace caso, entonces llega un momento en el que me paro, agarro a mi niña y me paro a la mesa y me voy. Sí. A veces porque son groserías o palabrotas que también les digo, oigan, o tema, temas no apropiados. Temas cero apropiados. Sí. Y entonces esa parte para mí es complicada. Claro. Y sí he tenido que poner límites y que de manera, y que comunicarlo de manera respetuosa, porque antes para mí, ya sabes, era como me hacía yo el coraje y. Pero es que ese día el chisme estaba muy bueno. Ese día el chisme estaba muy bueno, Patilla. Ni nos dimos cuenta. ¿Cuándo habría estado que ni nos dimos cuenta? Y de verdad era un chisme de esos que había, oye, ya supieron, a ver, enséñame el celular y, ay, no me, oye, pero ¿cómo? En el chisme. Claro, 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 claro. En estos viajes, ¿qué has descubierto de Eugenio que no conocías? Pues ya, en estos viajes, fíjate que como he tenido la fortuna de viajar muchísimo con él, desde el día uno casi casi que nos conocimos, lo descubro mucho más papá de lo que él cree. Siempre, siempre le he dicho, porque cuando yo lo conocí me vendía la historia de que no es que yo no soy un buen papá o la parte paternal le costaba y conforme yo lo fui conociendo siempre le dije, es que no entiendo, no sé de qué malas y por qué piensas así de ti, cuando yo lo que veo es que eres un gran padre. Claro que hay, 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 has tenido obstáculos y ha sido difícil, hay cosas que te cuestan trabajo, pero, pero eres un gran padre y en estos viajes lo veo, lo confirmo, lo compruebo, lo veo porque se desvive por los cuatro, se desvive por, por regalarnos a todos, pero sobre todo a los cuatro hijos, momentos inolvidables, por, por crear escenas mágicas y maravillosas, es un, es un director de cine, entonces sí, esa magia que está en su cabeza la quiere transportar a la vida real y se las quiere presentar a los hijos, entonces eso, eso me encanta y eso confirma lo que siempre te he dicho de cómo. Bueno, y ustedes cómo se conocieron, ¿eh? Nos conocimos porque a mí me invitaron en el 2006 como, como actriz invitada a vecinos al, al, al programa de vecinos que él producía, pero en el que él nunca había actuado, en esa ocasión él por primera vez iba a ser como actor invitado en vecinos y me hablaron a mí para invitarme, para formar parte de esos, eran dos capítulos, ¿no? Dos capítulos en los que iba a estar Eugenio. Y me acuerdo perfecto que yo estaba grabando un programa que tenía en ese momento, algo de Cantando por un Sueño, creo, y estaba en Cancún, cuando recibo la llamada de Elías Solorio, el productor asociado, y me invita y dije, ah, pues está padre, si es la primera vez que Eugenio de revés va a estar, está padre, porque es algo importante, es algo diferente, es algo único. Y así fue, digo, ya nos conocíamos. Nos habíamos visto de, entraba por salir ahí, de, ah, hola, y hasta ahí fue la primera vez que nos vimos y fue de, pfff. Ajá. ¿Te cautivó? Es, me, me, de estos momentos en donde te encuentras con alguien y, pfff, y sientes que hay algo, hay algo, y yo le digo, es que yo ya te conocía, pero como si fueras otra persona, como si ese día hubiera llegado una persona diferente y dijera yo, ¿qué es esto? Es que como yo lo veo, ya nos habíamos visto como tres o cuatro veces, ay, hola, ay, hola, X. Yo siento. En un pasillo. Que, que ese día, o sea, tenía que ser en ese momento, ese día, cuando sucediera la magia y nos íbamos a enamorar, y es como si nos hubieran quitado el velo, ya sabes, ajá, y por fin nos hubiéramos, o sea, porque yo me acabó perfecto como venía yo bajando de las escaleras y él estaba en el lobby, y lo vi y dije, oh, 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 ¿qué? Dije, yo no me acuerdo que Derbez fuera guapo, o sea, lo vi y guapo, y ya que el barco y lo vi, lo tengo enfrente, o sea, fue de, hola, te juro, como en las películas, o sea, así de, ah, o sea. ¿No gustó una tacita de café? Así. ¿No será mucha molestia? Pasa usted. No, 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 de verdad, es como si, de verdad, salían corazoncitos alrededor. Sí. Fue muy mágico. Sí. ¿Y cómo se enamoraron? Pues nada más, yo nada más de verlo. Con humor, ¿no? Yo creo que el humor, el humor es, el humor es el mejor afrodisiaco, Pati. Por eso es que luego los comediantes tenemos mujeres guapas, porque a la mujer le gusta que le hagas reír. Sí, claro. El guapo, a gratitud te acostumbras de verlo, y ya como que, está bien, ¿no? O sea, está, pero, pero al rato te aburres, con el comediante no te aburres, aunque te salga la panza y te vuelvas viejo, pero ya, pero te diviertes todos los días. Yo creo que el humor, para mí siempre, yo que era súper tímido, y que no sabía cómo conquistar a una muchacha, para mí el humor fue lo que era. ¿Es en serio? Imagínate si hubiera sabido. ¿Qué tal? Imagínate cuántos derbez habrían. Claro, claro. Sí, sí, está bien. No, sí tengo una historia. Particular. Particular, porque sí soy una persona tímida, y yo, por ejemplo, nunca me acerqué a ninguna muchacha. Si a mí no me daban pie, yo no me atrevía ni a decir buenas tardes. Ah, o sea, ellas te ponían el tapete, digamos. Siempre, así, te lo puedo decir, todas mis relaciones fueron así. ¿Pero incluidas? Ellas daban el primer paso. ¿Y Alessandra? Aquí, aquí, creo que fue la primera vez que yo di el primer paso aquí. ¿Ves? Rompimos el patrón. Yo rompí mi patrón también. Yo venía repitiendo patrones muy claros, hasta que conocí a Eugenio. Pero, ¿cómo te reíste en todo ese viaje? ¿Cómo te reíste? O sea, fueron tres días o cuatro días, pero en los que me carcajé de principio a fin, todos los días. Desde ese momento que nos saludamos y que literal hubo magia, empezó como una dinámica de chistes y de un poquito bulearnos y un poquito él en complicidad con toda su producción, bulearme a mí. Y entonces eran carcajadas tras carcajadas y carcajadas. O sea, no parábamos de reír. Obviamente, para el tercer día yo ya estaba completamente enamorada. Completamente. El humor, Pati. El humor. El humor. El humor mata carita. ¿Y qué haces con los malos humores? ¿Qué hago con los malos humores? ¿Míos o los de él? Porque también tiene sus malos humores. De él principalmente. He aprendido a no reaccionar. Antes reaccionaba yo todo el tiempo y obviamente... ¿Y cómo reaccionabas enojada? Sí, sí. Pero sí, es un malo. Muchas de las veces. No, he aprendido que unos minutitos de silencio o voy a respirar, dame cinco minutos, voy para allá. Y esos cinco minutos sí cambian. Cambian muchísimo todo. La energía, la situación, la conversación. Claro que a veces no me sale, pero sí... Yo creo que el secreto para que una pareja dure no es que no se peleen. Es aprender a cómo pelear. Claro. Cuando aprendes a pelear con tu pareja y sabes que no puedes pasar ciertos límites, ahí creo que la libras. El problema está cuando no sabes tus límites y entonces ya te pasas y ahí se rompen las cosas. Y en tu caso, cuando sucede al revés, también te relajas, descansas, te vas por ahí y regresas otra vez a hablar con Alessandra. A ver, no, no, dime, dime, porque ayúdame, porque aquí es que yo de repente me da por querer arreglarlo en el momento. Es que es muy chistoso. Ahí pareciera que... Dicen que nosotras las mujeres somos las que siempre queremos hablar, hablar, hablar. Sí, sí, sí. Aquí es al revés. Es que yo no puedo estar mal. Entonces yo prefiero aclarar en el momento y decir, a ver, a ver, a ver, ¿qué pasó? Pasó esto, vamos a arreglarlo. Y entonces ella dice, no, no, ahorita no quiero hablar. No, de una vez, a ver, vamos a hablar. No, porque me tengo que ir, a ver, vamos. Y entonces estoy, insiste, insiste, que quiero arreglarlo en ese momento. Yo por mí no me gustaría irme a la cama enojado, por ejemplo. ¿No? Ella sí se puede ir a la cama enojada. Entonces he tenido que aprender a dar su espacio porque es lo que ella necesita. O sea, yo soy de los que lo quiere arreglar en el momento y ya, se enterró el problema y se acabó. Entonces, muchas veces, imagínate, imagínate que tú necesitas tus cinco minutos y él está, va, 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 pero es verdad. Y entonces es como, no, 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 no. Entonces, esa parte hemos tenido que aprender. Claro. A conocernos. Y a final de cuentas, tus propios malos humores, ¿cómo los manejas? Con ejercicio. Método, Método M, que es la plataforma que tengo con mi hermana, es lo que me ha salvado la vida. Sobre todo en pandemia, bueno, en pandemia me salvó la vida. En los últimos años del proceso de la menopausia y hormonal, que para mí ha sido terrible, lo peor que me ha pasado en la vida. Sin ejercicio, me hubiera vuelto loca. Claro. Para mí el ejercicio, el movimiento es crucial. Ahora que regresé a cantar, conectarme con mi esencia y con mi pasión, también me ayuda muchísimo. Esos dos días que me voy, canto y regreso, son mi respiro, son mi alimento para el alma también, para continuar con mi otro alimento del alma y con mi otro lugar feliz. Entonces, eso, eso me salva. ¿Y cómo logran, a través de los años, mantener esa buena relación con el trabajo de ambos? Sobre todo de ti, Eugenio, que si no es una serie, es una película, es chamba. Bueno, yo, es que es una, es una, es algo difícil. Yo, yo sí creo que en un principio, Alessandra tuvo que acoplarse mucho a mí, cosa que le agradezco porque ella, por ejemplo, cuando fuimos a Australia, que fui a filmar la película de Dora, me dijeron, van a ser de cuatro a cinco meses en Australia, donde no puede estar yendo y viniendo, y ella dijo, me voy, voy contigo. Y nos fuimos a los dos, a los tres, porque ahí estaba chiquita, no estaba en la escuela, afortunadamente. La metimos a una escuela en Australia, este, pero ella me acompañó. Entonces, hemos como que intentado, y últimamente ha sido más difícil porque hemos tenido que... Porque yo regresé a trabajar. Entonces, ahorita entre sus giras y mis proyectos y la escuela de la niña, es un verdadero circo. Pero quiero que sepas que a pesar de eso, no tenemos nana, no tenemos ayudante que nos ayude. A Itana la cuidamos, o su mamá, o su papá. Y mi mamá, su abuela. La abuela, la abuela, que es la que el ángel de la guarda, que cuando de plano ni ella ni yo hacemos circo, mara y mi teatro para estar juntos, o acompañándonos, o a ver cómo es los calendarios. Y cuando no se puede, la abuela siempre nos ayuda. Bendita abuela. Bendito Dios. Salúdamela, por favor. Gracias. A doña Gaby. Gracias. Pues es una maravilla que logren ustedes esa compenetración hoy día, pues porque así son. Ambos trabajadores, ambos exitosos, y van a continuar. Pero fíjate que yo diría, porque mucha gente piensa que quizá nos llevamos muy bien, y no. Creo que... Nos llevamos fatal. ¿Qué estás queriendo decir? No, a lo que voy a decir, con lo que dije hace rato, creo que hemos aprendido a... Sí. Hemos aprendido a pelear, hemos aprendido a encontrar nuestras diferencias. No somos una pareja que digas, es que tú los ves y todo el día están de buenas, derraman miel. Es que así no es la vida. No, y yo lo entendí también hace muchos años en terapia, mi terapeuta me dijo, a ver, tú tienes que entender y reconciliarte con la idea de que tu matrimonio nunca va a ser fácil, en el sentido de que nunca van a ser la pareja de... Sí, mi amor, sí, mi amor. No. Por nuestra naturaleza, la de ambos. Sí. Ambos somos personajes complejos, ambos somos virgo, ambos somos, o sea, los dos somos personalidades fuertes, nunca va a ser como te lo pintan en las películas, o como te lo pintan en los cuentos de hadas. No. Entonces, partiendo de ahí, todo es más fácil, ¿no? Todo es más fácil, te quitas un peso gigantesco encima, el peso gigantesco de tener que tener un matrimonio perfecto en el que te lleves increíble y en el que todo sea bonito. Y a final de cuentas, la vida los ha puesto en una situación un poco difícil cuando te accidentaste, que no quedó otra más que estar juntos y salir adelante. Así fue. Sí, lo del accidente fue... Como paciente, ¿cómo es este? A ver, platica cómo es como paciente, a ver. No, te voy a decir una cosa. Este accidente fue de lo más fuerte que hemos tenido que enfrentar como pareja. Es la primera vez, fue la primera vez que lo vi completamente roto de espíritu. Ya deja tú las 17 fracturas. Su espíritu se rompió. Y eso fue muy duro de ver, muy duro de presenciar, porque en los 17 años que llevamos juntos, siempre, siempre su espíritu ha estado intacto en las buenas, en las malas, en los proyectos buenos, en los proyectos que no les fue bien, en lo que sea, él siempre se mantiene positivo, siempre es el que está, no, pero vamos a salir adelante, pero todo va a estar bien, pero va a estar increíble, pero vamos a poder, pero siempre. Y en esta ocasión, eso se rompió. Y además, qué difícil que tú estabas en Los Ángeles, si mal no recuerdo, y tú, ¿en qué lugar te accidentaste? En Atlanta, en un pueblito chiquito que se llama Tifton, en el medio de la nada, en como a tres horas en coche y un avión de Atlanta. O sea, fue un infierno. Nada más con tu hijo. Nada más con Vadir y yo, solos. ¿Cómo lo resolvieron? Pues, para mí fue muy difícil, porque mi pobre hijo no sabía qué hacer, verdaderamente los hombres son inútiles. Se asustó muchísimo. Estaba muy asustado, no sabía cómo reaccionar, no sabía qué hacer, no sabía cómo ayudarme, nada más me veía y decía, ¿qué hago? El peor enfermero, mi pobre hijo, no me ayudaba en nada, me quería ayudar, pero no me ayudaba. Me acuerdo que llegué a Los Ángeles. Pero el accidente fue un miércoles y llegó conmigo hasta el viernes en la tarde. Uf, hasta el viernes en la tarde completamente roto, destrozado. En Atlanta no lo quisieron, no le quisieron hacer nada porque dijeron, aquí no tenemos la capacidad, no podemos. O sea, cuando vieron cómo estaba la fractura, la gravedad, le dijeron, aquí no te podemos atender. ¿Y el dolor cómo le hiciste? El dolor, exacto. Nunca en mi vida imaginé pasar por una cantidad de dolor. O sea, yo decía, le rogaba. Cuando llegué, le dije, ah, porque aparte, Pati, llego a un hospital de este tamaño, en un pueblito, en medio de la nada, en la noche, casi madrugada. Y me recibió una señorita enfermera, que seguramente era su tercer día ahí, y le digo, tengo el hombro totalmente, imagínate, se me salió todo, se rompió y se salió todo. Y me dijo, a ver, se lo voy a enderezar. Y me lo empezó a jalar, Pati. No sabes lo que fue, o sea, los gritos que yo pegaba, y yo le decía, duérmanme. Yo le decía, por favor, duérmanme, mátenme, ya no aguanto. Y ya ni llorar podía, ya era de, háganme algo, no quiero estar consciente. Y le rogaba, y me decían, no, es que no podemos aplicarle nada hasta que lleguen los doctores. Era una cantidad de dolor que no te puedo expresar, o sea, me consumía. Hasta que llegaron los doctores y me dijeron, vamos a dormirte para ver que podemos, si podemos regresar el hombro a su lugar. Y ya de ahí vemos a dónde te mandamos, pero lo primero que tenemos que hacer es dormirte para tratar de acomodarlo. Y sí, finalmente me durmieron, me acomodaron el hombro, no en su lugar, porque ya no había dónde meterlo. Estaba todo roto, pero por lo menos para que no estuviera salido, porque estaba, era una cosa horrible. Y ya me lo meten en su lugar, y ya con todo roto me mandan a, que Dios lo bendiga, vaya a buscar un hospital, porque esta fractura está muy complicada. Uf. Y me mandan a, y ahí es donde empiezo a, bueno, me regresan casi dormido, mi pobre hijo me llevó a su casa dormido. Mi padre estaba asustadísimo, no sabía qué hacer, me hablaba por teléfono, no, no, fue, fue muy fuerte. Y cuando por fin lo vi, que el pobre llevaba dos días sin bañarse, sin comer. No había comido en dos días, y mi pobre hijo. Pálido. No se le ocurrió darle de comer a su papá, y yo con el dolor, pues tampoco comí. Llegué, viajé en el avión, Pati, con la bata de los del primer hospital. ¿Del hospital? Sí, así, abierto de atrás, sin camisa, como parecía yo un homeless, un... Indigente. Un indigente. Y me acuerdo que le comenté a alguien, me dijo, le dije, me trataron muy mal en el avión, le estaba yo comentando por teléfono antes de verla, le digo, me trataron pésimo en el avión, como si fuera yo verdaderamente un pordiosero. Y ya que me vio... Y a la hora que lo veo le digo, es que mi amor, sí pareces un pordiosero, Dios mío. Pero Pati, ¿tú crees que yo me quería poner o quitar una camiseta? No podía, no podía, o sea, no podía ni respirar del dolor. Yo dije, a mí no me importa viajar en calzones, yo así como estoy, no me voy a mover sin bañar, me tapé la cara, me puse gorra, lentes, tapabocas, y luego imagínate, iba yo al aeropuerto en ese viaje con mi hijo de regreso, ir al baño Pati. Uf. Nada más levantarme para ir a hacer pipí era media hora. Y luego, pues hijo, ayúdame a todo. Pues sí, pues sí. Y luego me acuerdo que de repente Badir estaba con su perra, con las maletas, y no podía, un día, en una de esas, regreso del baño yo solo, que fui y le dije, hijo, ya fui yo solo, pero, y mi papá, ¿cómo te voy a cerrar la bragueta aquí delante de todo el mundo? Ay, cerrándome la bragueta delante de todo el mundo, porque no podía ni siquiera eso, Pati. No, un infierno, señor. Y yo, como, del lugar donde te accidentaste, ¿no te dieron medicamento para viajar y que se te quitara el dolor? Me dieron un medicamento, pero ¿sabes cómo son en Estados Unidos? Uf, sí. Creo que le dieron un analgésico. Me dieron un analgésico. Menor. Menor. Menor, pero venía yo con un, o sea, el dolor, yo me subí al avión y le decía, señorita, se lo suplico, denme algo, no le podemos dar nada. Nadie me quería, en Estados Unidos nadie me quería dar. Nadie. Nadie se arriesga a darte nada. Y yo lo recibo y cuando yo lo vi, me quise morir. Del aeropuerto, directito, nos fuimos al hospital donde ya nos habían recomendado al cirujano maravilloso especialista en hombros. Me lo llevé directo, obviamente le hicieron todos los estudios y el doctor dijo, yo pensé que lo iba a operar en ese momento. En ese instante. Y de repente llega y nos dice, esta fractura está muy complicada, me tengo que preparar, esta va a ser una cirugía complicada y tengo que tener, tengo que estar preparado para varios escenarios, para el escenario A, que es a lo mejor reconstruir el hombro yo solito y no pasa nada. El escenario B, no sé qué. El escenario C es ponerte una. Un reemplazo. Un reemplazo de hombro, porque es muy probable que yo no pueda reconstruir tu hombro. Mi hijo, es una cosa totalmente inusual. Me dices como cuando de repente se te cae un florero, algunos se parten en dos y de repente hay unos que caen y se parten en mil pedazos, bueno, es lo que te pasó. Me dice, voy a tener que reconstruirlo, no sé si pueda y si no puedo, en uno de los planes será literal, te cortan y te meten un hombro de plástico con el peligro de que tu cuerpo lo rechace. Entonces yo pensé que perdí el brazo, Pat, y dije, si ese es el escenario y mi cuerpo lo rechaza, pierdo el brazo. Pero entonces, nos dice el doctor, por lo tanto necesito pedir todas las piezas de todo lo que necesito para la cirugía. Entonces, bueno, hoy es viernes, ¿qué te parece si te operó el martes o el jueves de la próxima semana? Y yo, ¿qué? O sea, este hombre lleva desde el miércoles, oye, lleva dos días en agonía todavía hasta el martes y yo la siguiente semana tenía concierto aquí de noventas pop tour. Entonces yo decía, no, 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 no. Bueno, esperamos hasta el martes que ya estuviera todo listo. Esos cuatro días sí los pasó prácticamente drogado, porque ahora sí le dieron. Ah, qué bueno. Para el dolor ya en tu casa, ya en nuestra casa. Pero unas cantidades que nos dieron antídoto, porque. No, no, te hacen firmar unos papeles, una cantidad de papeles impresionantes de lo que vas a administrarle al enfermo y un antídoto en caso de que haya una sobredosis, porque son son opioides, es lo único que le quitaba el dolor, es lo único que le quitaba el dolor. Y entonces esos cuatro días ya en nuestra casa, antes de la cirugía, pero el pobre dormido todo el día. Claro, porque no soportaba el dolor. ¿Cuánto tiempo duró la operación? La operación duró como tres horas y me acuerdo perfecto, porque mi amiga Gloria Carmona me acompañó, éramos ella y yo en la clínica y saliendo de ahí nos fuimos al restaurancito de enfrente a comer y me acuerdo que me dijeron cualquier cosa te marcamos. Y como a la hora y media empieza a sonar mi teléfono y era la clínica, se me salió el corazón, porque en cualquier cosa te marcamos. No, no. Y te marcan. Me acuerdo que se me salió el corazón y entonces contesté y no me acuerdo qué tontería era, ni siquiera era el doctor, era una enfermera para preguntarme no sé qué cosa. Pero nunca se me va a olvidar esa sensación de algo pasó. Sí, a la mitad de la operación. Gracias a Dios todo salió perfecto. Pero la otra salvajada que digo por algo lo hacen, pero lo operaban como a las 11 de la mañana y saliste como a las 2 de la tarde. No, 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 yo no sé, yo estaba dormido, pero yo. No, o sea, empezó la operación como a las 11 en la casa. No, por eso, pero la operación empezó a las 11 y acabó como hasta las 2 de la tarde. Tan rápido. Fueron como tres horas a las 6 de la tarde. Bueno, este, ya, ya es un paciente, ya está listo. Aquí te, lléveselo, o sea, venga por él. Ni siquiera se quedó en el hospital. Ay, no es cierto. No. Estoy hablando del doctor número uno, yo creo que casi del mundo, en. Reconstrucción de hombro. Al grado de que le dije, oiga, también me duele por acá. No, 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 el del codo es el doctor. Ese es otro. Y luego fui con el del codo y le dije, y luego en la muñeca, no, el de la muñeca. Es otro. Este hombre ha especializado su vida entera, era en hombros. Hombros. El mejor de, yo creo que del mundo para operar, el doctor de los Dodgers y de los Rams. Y me sacaron esa misma noche. A las 6 de la tarde, me dicen, ya se puede llevar al paciente. Tres, cuatro indicaciones, y aquí tiene sus cositas, aquí tiene, y me lo entregan en silla de ruedas. Inconsciente. Dormido. Inconsciente todavía. Ni siquiera se había terminado de despertar de la operación. Entonces, imagínate lo que fue para mi amiga y yo, o sea, dos mujeres solas, con el señor recién operado, de que no sé ni por dónde tocarlo, ni cómo ayudarlo. Inconsciente. Inconsciente. Se levantaba así, porque dice, mi amor, el coche, ya está aquí, el coche, te tienes que subir al coche. Y yo decía, o sea, yo decía, ¿qué es esto? Y esa primera noche, Pati, yo tenía que viajar aquí a México para el concierto de noventas, la mañana siguiente. Después de esa primera noche, les llamé y les dije, no sé si alcanzo a llegar, pero definitivamente no puedo viajar mañana. O sea, la noche que acabamos de pasar es la peor noche en nuestras vidas. Y llegué, tomé, acabé tomando hasta el día siguiente el vuelo del nocturno para llegar aquí a las seis de la mañana a cantar y regresarme. O sea, no estuve ni 24 horas. Pero esa primera noche, yo decía, pero ¿cómo es posible que te entreguen así a un paciente? O sea, que recién operado. Que necesita tantos cuidados. Sí. Tantos cuidados y tanta atención. Y yo sola con él en la casa. Bueno, no, y con mi mamá. Mi mamá que llegó aquí a la salvación. Pero ahí sí, no hay como México. Eso de que en Estados Unidos, el trato que te dan en México, no te lo dan en Estados Único. Y la atención. Sobre todo en el área médica, híjole. En el área médica es mil veces. Eso de que uno piensa, me voy a ir a Houston a operar. No, yo al revés. Sí, totalmente. Yo sí tengo que hacerme algo, me vengo a México. Allá te tratan como un mueble, como un objeto. Aquí sí te ven como una persona. Y cuando llegaron a tu casa, estaba un poquito ya más consciente. Pero de todas formas, tuvimos que ayudarlo a caminar, a subir las escaleras. No, yo no me acuerdo haber caminado. ¿No te acuerdas? No. Sí te, entre las dos, te íbamos casi cargando, pero... No, me acuerdo que a las doce de la noche por ahí me entró una crisis de un dolor que le dije, no puedo, no puedo. Cuando se me empezó a ir la anestesia y me dijo el doctor, métanle la dosis más alta y el antídoto, y con eso medio la libré. ¿Cuánto tiempo te llevó la rehabilitación? Pues todavía sigo, pero la fuerte, fuerte, digamos que seis meses. Seis meses de terapia en la que me discipliné. Me dijo el doctor, y tú estabas ahí. Dijo, es posible que no levantes el brazo nunca más, más arriba de tus ojos. O sea, de que no puedes levantarlo más acá. Y yo sentí que se moría, que se me acaba el mundo. Porque yo soy muy activo, me encanta hacer deporte, y dije, no hay manera. Y le dije, doctor, me encanta jugar tenis. Me dijo, pues no te puedo asegurar, lo más seguro es que no vuelvas a poder jugar tenis. Me metí a una terapia, Pati, en donde me dijeron, con que vayas dos o tres veces a la semana, iba cinco. Toma una hora, tomaba dos. Me decía el doctor, haz diez ejercicios, hacía cincuenta, durante seis meses. ¿Qué tal mi disciplina? No, 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 no. Es que para eso es, su disciplina es... Férrea. Y mira. ¡Guau! ¡Guau! Y ya juego tenis. ¡Qué maravilla! Pero en ese momento, obviamente checan agenda y tienen que hacer una cantidad de cancelaciones tremenda, ¿no? Sí. Sobre todo él. Él tenía la agenda llena. Yo tenía la agenda llena y tenemos que ser... O sea, bueno, yo estaba dormido para ese entonces, sedado, y nada más me dijeron mi equipo, oye, tienes que ir al Festival de Toronto con una película, tienes que ir... Tenemos que cancelar. ¿Con qué pretexto? Tenemos que decir que te pasó algo. Y ahí es donde viene el famoso comunicado que desató mucha polémica de que por qué no informan, por qué no dicen, qué le pasó, que se había atropellado a alguien en Los Ángeles. La cantidad de... ¡Qué absurdo! La cantidad de versiones que surgieron y de repente, o sea, yo me acuerdo que tú y yo tirados en la cama, empezamos, nos mandaban links, ¿no? De repente de los videos, gente asegurando que Eugenio había atropellado a no sé quién y se había dado a la fuga en su... Y luego la versión de que evadirme, y yo no sabemos, agarró a golpes. Entonces, yo hasta quería grabar un sketch para ti, muy simpático, justo cuando salieron esas dos versiones, y nada más que por agenda ya usted, no coincidimos, pero iba a grabar un sketch muy simpático, donde empezamos a... Que decía... Estaba yo... Dije, voy a hacer como un live diciendo, bueno, quiero informarles que estoy bien, y en esas entraba Alessandra, mi amor... ¿Qué? La policía. ¿Qué tú? Ah, no, no, no. Diles que no estoy, nada más diles... No, 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 él no está aquí. Perdón. Entonces, digo, les quiero contar lo que pasó, lo que en realidad pasó, estaba yo jugando con mi hijo, y iba yo ganando, y en esas va a decir, no, papá, iba ganando yo. No, no, iba yo ganando. No, papá, iba... Y empezamos a discutir, y entonces, de repente, ¿por qué no, carajo? Y empezamos a... Se caía el celular, y yo, ay, corte, y yo todo golpeo así, yo todo, perdón. Todo eso se me ocurrió... En la cama. En la cama, sí. Y dije, vamos a hacer el sketch de que, para burlarnos de lo que dice la gente. Pero bueno, el caso es que el comunicado, el comunicado lo sacamos porque era muy difícil explicarle a la gente que no era una fractura normal. No. No era un, me rompí el hombro, me pusieron la peruna del hombro. No. No, fue, era una cosa mucho más allá, mucho más complicada. ¿17 fracturas? Sí. ¡Guau! Tengo las fotos, tengo ahí, tengo una tlapalería, Pati, cada vez que paso por un aeropuerto siempre es la misma historia, ya sé que... Tiene como 20 tornillos. ¡Uf! Me tengo que quitar todo y entonces, ¡ay, a ver, momento! Sí, tengo clavos, ando con mi foto de los clavos. Pues sí, claro, como debe ser. Resultó muy buen paciente. Sí. Resultó muy buena enfermera. Claro. Porque la primera, después de la operación, pobre mujer, me tenía que hacer todo, 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 todo. Pero después de la operación, el primer baño que me di... Ay, no, ese momento fue... Imagínate, no me había bañado en una semana porque obviamente no me podía ni mover antes de la operación. Y después de la operación me dijo, o te bañas o te bañas, ¿no? Y que me le desmayo. En la regadera. Ella y yo solos. Y se desmaya en la regadera. Un beso muerto y me le desbaño en la regadera. Y ella me decía, ¿qué hago? Le empezó a gritar a la muchacha, pero dicen, ¿cómo va a entrar la muchacha? Estamos los dos desnudos. No, un... Un cincuco. A ver, me asusté horrible. Ese fue un susto espantoso. Uy. Porque estaba yo bañándolo y de repente me empieza a decir, me siento mal, me siento mal. Y entonces le digo, espérame, tranquilo. Afortunadamente teníamos una como banquita. Sí. Yo le digo, espérame, siéntate. Y me empieza a agarrar, me dice, no te vayas. Y lo veo que se empieza a poner verde y que se empieza a ir. Y entonces se empieza a resbalar en la banquita. O sea, se me iba a ir al piso. Y entonces yo ya no me podía mover. Entonces lo empiezo a querer sostener, pero es peso muerto. Y con jabón. Te juro, parece sketch, pero fue un momento muy, muy dramático en el que se me desmayó la regadera y dos, tres minutos en los que tuve, o sea, tuve que resolver y no sabía qué hacer y entré en pánico. Y mírenlos. Ahorita como si no hubiera pasado nada. Y todavía después de eso, pues obviamente cada uno, sobre todo tú, retomaste la agenda y empezaste a hacer maravillas. Es que me deprimí. Es más, de hecho, lo primero que hice después del accidente fue de viaje con los Dermés 4. Entonces los que van a ver la serie van a ver a un Eugenio que me veo acabado. No. No, que no pago a ti. Vela y vas a ver. Te ves diferente ahorita. Me veo, estoy primero más gordo que nunca. Se trae una panza. ¿Cuál gordo? No, a ver, no, gordo no. No, sí traías más panza de lo normal, pero gordo... A un grado que te carcajeaste... Es que hay unas escenas en las que de repente se sienta una forma en la que se le sale la panza. Claro. Que no es normal, o sea, en él. Y claro, yo me carcajeaba, pero... Entonces, sí, estaba yo muy mal y fue lo primero que hice y por eso me veo como mal. Estaba yo anímicamente y por fuera y por dentro estaba yo mal. ¿Superaste la depresión? Sí, es más, nunca en mi vida he tenido depresión. Siempre me he jactado de que no soy una persona depresiva. Y esta fue la primera vez en mi vida que entendí un poquito la depresión. No mucho porque tampoco soy... Pero sí dije, ay, ¿qué es esto? O sea, no estoy acostumbrado a... Yo siempre me río de la peor situación, me río. Y aquí fui... Yo pensé que perdí el hombro, yo pensé que perdía mi carrera, yo pensé de aquí en adelante mi vida va a ser otra, ya se acabó mi sueño. O sea, sí, sí entré en una depresión muy fuerte. Pero así hiciste la cuarta temporada. Ya hago la cuarta temporada y después de la cuarta temporada como que ya dije, no, ya regresé y de ahí para adelante como que dije, no paré. Y entonces fue al revés, fue ahora me voy a comer el mundo. Y entonces me he estado... Comiendo al mundo. Con este viaje que hicieron a Finlandia es realmente hermoso lo que hicieron. Muchas gracias. Ay, sí, fue muy lindo. Fue muy lindo, sobre todo por Aitana. Sí. Porque fuimos a buscar a Santa Claus. Sí, eso fue lindísimo. Hermosísimo, es un viaje inolvidable, creo que para todos. Pero para ella creo que también ya se va a acordar toda la vida. Y además por todos los niños que ven la serie, ¿no? Sí. Es algo encantador. Sí. ¿A quién se le ocurrió? Bueno, fue una idea como en conjunto. Básicamente a mí porque quería yo que hiciéramos una temporada navideña. Habíamos platicado, oye, ¿por qué no hacemos una temporada navideña? Y vamos a hacerla. No estaría mal, pero hay que hacerla ya porque no es fácil. Y es por eso que dijimos es perfecto para la edad de Aitana que vayamos a conocer a Santa Claus. Y googleamos y nos encontramos que hay un pueblito donde realmente vive Santa Claus. Yo nada más pensé que era una leyenda de, ah, vive en el Polo Norte. No. Ahí vive. Hay un pueblito donde vive Santa Claus. Donde tiene su... Donde está su casa. Su villa, su casa, su trabajo y ahí es donde hacen los juguetes y ahí fuimos. Qué maravilla. Es un buen regalo para esta Navidad. Sí. Sí, muy lindo. Muchísimas gracias. Y les agradezco mucho que estén aquí conmigo. Ay, Pati, muy claro. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, gracias, gracias a ti. Y tenemos por delante mucho más que platicar. Sí. Uf. Cinco programas. Bueno, este es el primero. Exacto. ¿No? Con los derbes. Exacto. Muchas gracias. Gracias a ti, Pati. Gracias, Pati. Mil gracias.